Según el Observatorio de la Violencia, entre 14 y 15 personas diarias están siendo ultimadas a causa de este flagelo. Un dato alarmante de eso es que más del 50% de las víctimas son jóvenes. Son los jóvenes las principales víctimas de la violencia, ser joven, menor de 30 años, un 54.3% es la principal causa, el 54% de las muertes violentas que ocurrieron el año pasado y siguen ocurriendo este año son jóvenes y el 55% en los últimos seis años, o sea que esto se vuelve una problemática porque son los jóvenes que están accesando el mundo del trabajo, son los jóvenes que están estudiando, que están concluyendo una carrera universitaria y ahí cuando hablamos de estudiantes universitarios vemos que en un promedio de 72 fueron de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, autoridades policiales manifiestan que las últimas cifras de homicidios en el país han disminuido. 600 homicidios menos a los que estamos llegando en relación al mismo periodo del año anterior, que eso sin duda es una reducción como de un 16%. Los homicidios en jóvenes es un tema en el que se debe trabajar y se convierte en un llamado de atención a las autoridades para que actúen conforme a la ley y justicia. Es oportuno que este momento sirva para llamar la atención de las autoridades competentes de brindar seguridad a la población de Honduras y creo que es la oportunidad para que el gobierno se reivindique pues ante todos los reclamos de injusticia, de inseguridad, de corrupción, creo que es un hecho más que viene a acumular y que clama justicia. La violencia y la inseguridad le están robando muchas esperanzas al país. Justamente en este lugar, el día de ayer, una joven universitaria de 22 años perdió la vida a causa de este problema. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Ileana Villalobos.